Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Hasís y este es un tema de mamá que es el número 13, si no mal recuerdo. Y como ya vieron en el título, son 5 recomendaciones que yo te hago para cuando vas a regresar de tu licencia o permiso de maternidad. Así es que comenzamos. ¿Qué es lo que te cuide un familiar? Puede ser alguien que no sea tu familia. En mi caso, yo no tenía familiares que me cuidaran a mis hijas o a mi hijo y yo tenía que buscar a alguien. Sí procuraba que llegara unos meses antes a la casa para que pudiera también ubicar todas las cosas. Y todas las cosas es referente a ver dónde vamos a poner los pañales, dónde va la ropa de la bebé, dónde está la tina del baño, dónde está todo lo que necesita un bebé. Incluso para lavar la ropita con el que lo vas a recibir, poner la maleta, básicamente todo, todo, todo lo que tú vas preparando. Yo te sugeriría que lo vayas preparando con la persona que te va a apoyar o que te va a ayudar en esos momentos. Cuál es la ropa que se le ponga al nacer. De hecho, si pudiera estar ahí también en el hospital o cercano al hospital para el momento en el que nazca ese bebé y te puede ayudar con todos los cambios. Entonces, evidentemente, siempre quiere uno que esté como que la mamá o el papá del bebé o tú, incluso tu papá. Pero es importante que esta persona empiece a tener esa conexión para que el bebé tenga esa voz familiar como cuando el papá le habla y esa persona también tenga ese momento de interacción con el bebé. Esa sería una recomendación que yo te doy. Entonces, yo no soy especialista en crianza. Yo solo soy mamá de cuatro niñas y un niño. Tengo cinco hijos en total. Y esto que te recomiendo o te platico, te sugiero, es desde mi experiencia como mamá. Y lo que yo he visto que me ha funcionado, también te puede ser cosas que a mí no me funcionaron, pero puede ser que a otras sí. Entonces, bueno, en mi caso yo no contrataba o no tenía apoyo familiar cuando regresaba a mis labores. En mi caso, al principio fueron escuela y después ya fueron de trabajo, pero pues no tenía quien me ayudara a familiar, salvo de mi niño, el último. Pero bueno, esa fue por otra situación. Siempre eran personas externas a la familia. Así que pues el primero que te diría es busca a alguien con anticipación para que puedas tener como que esa conexión y el bebé también tenga esa conexión. El punto número dos es que buscaras una guardería. Aquí te recomiendo que la visites con tiempo. Cuáles son los horarios, cuáles son los áreas que tiene, cuál es el límite de edades que tienen. La verdad es que donde yo vivo no hay guarderías para recién nacidos. Siempre alguien me los cuidaba a partir de los 40 días más o menos que yo tenía que regresar a trabajar y hasta un año. Aquí ya había guarderías que te los recibían a partir del año de nacidos y hasta los cuatro años y les daban como tres, digamos que hasta los tres años y el cuarto año. Bueno, cuando ellos tenían cuatro años, se los valían como el primer año de preescolar, pero no en todos lados tenemos ese beneficio. Y también sé que en otros lugares como las ciudades sí te reciben a los bebés en guarderías desde los 40 días de nacidos. Entonces, pues esa sería una gran ventaja. En mi caso, sí dejé a mis bebés a la segunda, la dejé a los cinco meses. Seguida nació en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio yo regresé a la carrera y tenía cinco meses cuando la dejé a una guardería. Sí me la recibieron, pero las otras ya más grandecitas y en casa estuvieron y hasta el año se fueron a las guarderías o las estancias. Esa sería la segunda recomendación, que busques una guardería, que conozcas las instalaciones, qué personal está, cuáles son los cuidados, si hay algún tipo de seguro médico, pues qué tipo de preparación tienen las personas que están dentro de la institución. Y básicamente sería como que lo que yo te puedo sugerir en el segundo punto. En el tercero es que si tú trabajas y tienes algún tipo de vacaciones, por ejemplo, yo soy maestra, entonces mis vacaciones ya están establecidas como por ley. No puedo pedir yo vacaciones extras, ¿no? Entonces los tiempos de descanso es, por ejemplo, diciembre, que son las dos semanas de vacaciones, al menos en México. En Semana Santa, que es entre marzo y abril, depende de la fecha en la que caiga la Semana Santa. Y en junio, julio tenemos un receso, que no son vacaciones, es un receso para el cambio de semestre o de ciclo escolar. Y ahí tenemos unas ligeras vacaciones. Entonces yo no puedo alargarlo, pero si tú trabajas en una empresa, podrías juntar tu tiempo de vacaciones al que ya tengas por derecho y sacar tu incapacidad por maternidad. Y consecutivo a la incapacidad por maternidad, meter tus vacaciones, dependiendo de las que tengas. A lo mejor tienes una semana, que son los primeros días, que actualmente ya la ley nos da dos semanas, doce días de vacaciones en el primer año laboral. Entonces juntar tu incapacidad de maternidad con tus vacaciones que te correspondan por ley. Y así podrías tener más o menos dos meses, casi dos meses y medio aproximadamente. Sé que mi hermana tenía más tiempo de vacaciones, porque ella trabajaba como 24 por 48, me parece, un día completo por dos días de descanso. Y sus vacaciones eran diferentes. Entonces la sumo, nació mi sobrina, le dieron su incapacidad por maternidad, metió sus vacaciones y ahí se hizo más como que más larguito el momento en el que tuvo que regresar a sus labores. El punto número cuatro es que vayas creando tu banco de leche. Yo creo que cuando es tu primer bebé podría costarte más empezar con la lactancia. Al menos a mí la verdad es que con la primera me costó mucho, 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 mucho. Fue muy poquito el tiempo de lactancia que tuvo. Con la segunda bebé ya fue muchísimo más fácil. Ella le di ocho meses sin problema, solo que ella se me enfermó, le dio rotavirus y tuvimos que suspender la lactancia. Y ya no la retomé, pero ahora sé que se pudo haber retomado. También creo que los doctores no te daban tanto esa información. No había tanta información como ahora. Entonces puedes crear tu banco de leche. Hay extractores manuales, hay extractores eléctricos y te recomiendan que tú sola con tu mano des el masaje y vayas extrayendo tu leche. Ahora sí que como que te ordeñas tú solita. Pero yo te sugiero que lo que te sea menos doloroso a ti, lo que te sea más fácil y casi siempre que tu bebé toma de un pecho, el otro pecho empieza a derramar leche. Entonces podrías juntar esa leche en los biberones, etiquetarlos, ponerle la fecha y enseñarle al cuidador cómo se debe de descongelar o calentar la lechita que tú vas dejando para que se le vaya dando pues la leche más viejita que tú sustrajiste hasta la más nueva. Entonces la verdad es que yo nunca utilicé un extractor eléctrico, siempre fue manual, el de bombita que tú le aprietas y te va, la vas soltando y va succionando y otra que le vas bombeando y va extrayendo la leche y se vaciaba directo en los biberones. Y yo iba dejando los biberones, yo no hice un banco porque yo no estaba como que tanto tiempo fuera de la bebé. Yo en la mañana procuraba darle de mi pecho, juntar un poquito de leche y en la noche sí me levantaba, le daba de un pecho, juntaba leche, le daba del otro, juntaba leche del otro pecho, guardaba la leche y al otro día a baño María que es en un traste con agua que se calienta en la estufa, metes el biberón y ahí se va calentando. Y ese era el que le daba, la chica que me ayudaba con mi cuarta hija, las etiquetaba, las marcaba y cuando yo regresaba, yo casi siempre procuraba hablarle por teléfono y se llamaba María, María, ya no le des pecho, si ya está llorando, no, pues no, ok, entreténla, distráela porque ya, pues ya venía yo, este, ya me dolían los pechos, ya me dolía la espalda y me dolía los brazos para manejar, me dolía porque ya tenía yo demasiada leche de que se me juntaba en unas cinco horas. Entonces llegaba y me la ponía en el pecho, lo ideal es que todo el tiempo esté tomando de tu pecho para que no se deje de producir, entre menos le des, menos vas a producir, entonces tú sigue manteniéndole de tu pecho, a lo mejor si tú no trabajas sábado y domingo o domingo o sábado mediodía, ese día puedes hacer un banquito de leche más, más grande y sabemos que pues si tu bebé se puede pegar al pecho y puede tomar tu leche materna, es lo ideal porque la leche de bote es súper cara y también ahí nos puede pegar en la economía. Entonces, este, hacer tu banco de leche yo te lo súper recomiendo, enseñar a la persona cómo empezar a diluir la lechita, hacer, separar las fracciones de leche, a lo mejor cuatro onzas, cuatro onzas, cuatro onzas, hay bolsitas recolectoras o hay biberones que se pegan al mismo extractor y tú lo puedes ir sacando del mismo extractor o si lo haces manual mientras el bebé come de un pecho, el otro puede empezar a fluir la leche y no es tan complicado. La verdad es que desde el momento en el que decidimos ser mamás, sabemos que esto va a ser un cambio y desde el momento en el que decides dar el pecho, sabemos que va a ser algo tedioso. No sé cuál sea tu posición económica, pero sí creo que sobre todo por los beneficios, aunque es tedioso y cansado, es lo ideal, darle de tu pecho. Si es que está en tus posibilidades, evidentemente no todas tenemos la suerte de poder lactar, pero si tú la tienes, aprovechala. Aprovechala, sobre todo por la cuestión de salud y pues también va de rebote ahí la económica. Bueno, y el último, pues el sentimiento de culpa siempre lo vamos a tener de decir tengo que dejar a mi bebé, voy a abandonar a mi bebé. Creo que esa parte nos da a todas, sin importar qué número de hijo tenga, si es el uno, el dos, el tres, el cuatro. En mi ejemplo o en mi vivir, el quinto hijo en todos tienes ese sentimiento de decir, oh, lo tengo que dejar y si no quiere agarrar el biberón. Bueno, también la lactancia pues te dicen que la leche que le des no se la den en biberón, que se la den con una cucharita o con una, como con un vasito le estén dando para que no se, como que se quiera acostumbrar a la mamila que es más durita. Yo creo que debes de seguir tu instinto de mamá. A veces nos queremos hacer todo lo más natural posible y de pronto tu hijo no quiere o prefiere otra cosa. Y yo creo que tienes que facilitarte la vida, o sea, facilítatelo lo más que puedas, porque yo a veces creo que muchos expertos pueden decirte a veces desde su punto de vista o desde lo que marcan sus reglas o los ideales, pero cada uno de nosotros es diferente. Sí, claro que debes hacerle casa a los expertos. Yo solo te platico desde mi punto de vista. Yo sí dejaba mi leche en biberones y le daban la mamila y siempre que llegaba yo le ofrecía de mi pecho. Y como que se van acostumbrando a hacer las dos tomas. Sí se supone que en el pecho les cuesta más hacer la succión que en la mamila, pero yo te recomendaría facilítatelo. Si es mejor así, es mejor así. No te frustres porque uno está muy sensible y entonces en este punto en el que tú vas a regresar a trabajar y dejas a tu bebé y sabes que sí va a llorar y que sí va a querer y que si la otra persona le va a tener la paciencia que tú le vas a tener para que tome el pecho, para que saque el airecito. De entrada, sí creo que tenemos que ser conscientes que la persona que se queda al cuidado de un bebé se queda exclusivamente al cuidado de un bebé. No puede hacer como que todo al mismo tiempo cuidar al bebé, hacer el aseo. Te podrá ayudar en ratitos con cosas de la casa, pero creo yo que el ideal es dedicado al bebé, a las necesidades de ese bebé. Entonces con el tiempo podrás encontrar otras maneras de hacer los demás pendientes. No te aflijas y te complejes porque la casa nunca está ordenada. El 100 es un momento en el que llega una nueva persona que absorbe muchísima de tu energía y de tu tiempo y en el que si cuentas con una pareja, pues está excelente que reparten algunas tareas y si no, pues sabes que lo tienes que hacer tú solita y entonces tienes que encontrar ese equilibrio. Relájate, todas tenemos el sentimiento de culpa de decir si lo estoy dejando, lo estoy abandonando y si va a querer comer y si no va a querer comer. Aprovecha eso. Disfruta también el momento en el que estás sin ese bebé. También lo puedes disfrutar de que estás en tu trabajo, te concentras. Por supuesto que tu mente está, creo que el 90% en la casa y el 10% en el trabajo, pero las mujeres se supone que algunos estudios comprueban que la mujer es muchísimo más creativa y productiva cuando estás en el momento de la maternidad. Quieres hacer las cosas, quieres hacerlas bien, no quieres cometer errores y creo que puedes tomarte tus ratitos de decir, ok, ahorita voy a trabajar, me concentro en esto, regreso a la casa y me dedico a ser mamá. Entonces mucha confianza con la persona que se va a quedar y pues que sea alguien que tú conozcas, que te dé esa tranquilidad, que va a hacer las cosas como tú quisieras que las haga o como tú las harías por tu bebé. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero que no haya sido como un video muy, 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 este, revuelto. A lo mejor de manera de resumen, pues es que en el número uno es buscar quien te ayude con tiempo. Si es una guardería, checar dónde está la guardería, cuáles son sus instalaciones, cuál es la preparación que tienen las personas, que a ti te dé la confianza, hacer tu banquito de leche, postergar el tiempo que estés con tu bebé lo más que puedas, meter tus vacaciones después de tu incapacidad, si es que se puede hacer eso, juntar tus vacaciones con tu tiempo de maternidad. Y por último, trata de relajarte en el sentimiento de culpa, porque ese lo vas a tener siempre, sin importar qué número de bebé estés dejando al cuidado de alguien más. Siempre va a existir. Disculpen todo el ruido que hay, pero no tengo un lugar para grabar sin que esté así todo súper cagadito. Entonces en este momento que se me presta es cuando aprovecho. Y bueno, decía, retomando que el sentimiento de culpa de que lo abandonas, siempre lo vamos a tener, no importa el número de hijo que tú tengas, siempre va a haber esa preocupación, siempre va a existir. Y incluso aunque estés ahí, no sé si a todas les pasa, pero a mí me pasaba que incluso estando ahí, me quiero meter a bañar, y es, ay no, va a llorar, este, y el pañal, y sí, ahorita, y sí, esto, y sí, lo otro, y sí, y sí, y sí. Y me metí a bañar y lloraba, y ay no, ya ni te bañas a gusto. Y apenas se dormía, y yo corría al baño, sobre todo con el niño, la verdad es que el niño fue más complicadito en los primeros meses. Yo no me podía alejar tantito de él porque pegaba el grito, y no lo podían calmar, y sus hermanas, y mi mamá, y su papá, y bueno, todos ahí, este, atentos a las necesidades del nene, y el nene solo quería estar pegado en el pecho de la mamá. Entonces, para bien o para mal, a mí me tocó el momento de la contingencia, y pues el bebé estuvo conmigo casi, casi el año completito. Un año completito, y después ya entramos a las escuelas como que de medio tiempo, pero él básicamente estaba conmigo, entonces sí, tuvo muchísimo apego, y tuve esa oportunidad de no alejarme de mi hijo tanto por esta situación de la contingencia. Nos echábamos el home office, entonces yo mientras trabajaba con la computadora, le estaba pegada en un pecho y luego pegada al otro, y pues todo el tiempo estaba conmigo. Entonces, pues afortunadamente o desafortunadamente, me tocó vivir esa etapa, y yo creo que no estuvo tan mal, desde mi punto de vista de que no abandoné a mi bebé, o no dejé a mi bebé tan chiquitito. Y como yo trabajo en la escuela, pues mi hijo se fue ahí al maternal de esa escuela, y yo estaba en bachillerato, y pues ahí estaba yo a unos cuantos pasitos dentro de la misma escuela, a lo mejor como a una calle o una calle media distancia, pero dentro del mismo, este, como construcción, porque está así todo grande y todo está adentro, y sí hay divisiones, pero pues son puertas nada más las que tengo que pasar, o salir y entrar por la otra ruta, pero todo, este, bien. Y pues la directora de maternal, pues sí me lo recibió, mi hijo se lo recibo, pero, este, porque usted está aquí, y aquí está en cortito por cualquier cosa, o cualquier situación, y yo decía, ok, está perfecto, porque no está hasta la casa, está súper cerquita dentro de las mismas instalaciones en las que yo andaba. Entonces, pues bueno, yo tuve esa ventaja, y yo sé que algunas mamás podrían tener esa ventaja, y las que no, pues busquen a lo mejor una guardería, o alguien que se lo pueda cuidar, que esté lo más cercano a su trabajo, para que te puedas mover rápido, en el caso de que tengas que hacerlo, o dejar a un familiar encargado, si alguna situación se presente, y tu familiar se pueda mover, en el caso que tenga que hacerlo. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy, este es el tema número 13, espero no revolverlos mucho con lo que trato de decirles, y pues gracias por verme, gracias por seguirme, y gracias por ser parte de esta historia, y de esto que me gusta, que es ser mamá, y es complicado, pero me gusta esta parte, a lo mejor también por eso terminé como maestra ahí, este, trabajando, y aprendiendo de los alumnos, y pues también aprendiendo mucho de mis hijas, de mi hijo, con la experiencia de tener puras niñas, y luego un niño, pues sí, es todo un cambio de panorama. Así es que nos vemos, hasta la próxima, bye bye. Chau!